Pablo, buenos días. Este fin de semana se realiza una nueva feria de Pascuas. Sí, hola, buenos días. Bienvenidos. El sábado 23, a partir de las 17 horas, vamos a estar acá, donde estamos ahora, llevando adelante una feria de Pascuas. Bien, bien, bien. ¿Cómo se está organizando, Gisela? Muchos emprendedores seguramente que van a estar participando, como todos los años. Sí, sí, sí. La verdad, muy agradecidos con la concurrencia que estamos teniendo desde Navidad, que arrancamos con las ferias. Bueno, después de Ramírez festeja, quedamos con la vara muy alta. Y contentos por la convocatoria. Esta vez no se hizo una inscripción abierta, justamente por eso, porque fue la gente la que se acercó y la que se comunicó, primero, para poder participar. Así que, bueno, contamos con 10 gasebos, con personas tanto de acá como de la región. Hay gente de Isletas también que viene por ahí con mermeladas, con conservas, con cierta variedad de productos. Así que muy contentos por eso. Decías que la feria navideña se realizó aquí y ha sido un éxito realmente. Sí, un éxito total, por suerte. La navideña se hizo sobre Calle Libertad. Pero ocuparon parte también de la ciudad. Claro, justamente porque habíamos superado la cantidad de expositores, así que esta parte fue justamente la que se ocupó. Así que va a ser aquí, en esta primera cuadra, frente al Club Rancho. Sí, en esta cuadra, exactamente. Bien, perfecto. Más que nada, para aprovechar el tema de las sombras, las comodidades para los expositores, justamente por el tema del trabajo con el chocolate y demás. Si bien el pronóstico nos va a acompañar, tratamos de elegir lo más práctico para todos, para que todos hagamos beneficiados. ¿En qué horario, Pablo, se va a desarrollar la feria? Vamos a estar a partir de las 17, calculamos que hasta las 20 más o menos vamos a estar presentes acá. Bien. Con la gente. Bien, bien, bien. Muchos emprendedores locales. Sí, tenemos 10 confirmados. La mayoría son de acá, como decía Gisela, la gente que se presentó a querer mostrar sus productos y sus cosas, y nosotros estamos en esa función, tratando de acercarlos a revertir esta situación que estamos viviendo, a que estén más cerca de la ciudad, que estén más cerca del pueblo, que puedan vender sus cosas y exponer y mostrar todo lo que llevan adelante. Totalmente. Los emprendedores han comprendido que esto es una vidriera excelente para poder mostrar lo que hacen. Se visibilizan mucho el trabajo que desarrollan durante el año. Ramírez Festejas fue una muestra, ¿no? Con todas las posibilidades que ha generado. Justamente sobre eso venimos trabajando con Pablo desde el comienzo de la gestión, llevando este mensaje, que no sea solo la venta, sino la promoción de cada uno de sus productos, de sus emprendimientos, el hacerse conocer, el poder interactuar, el que sea una ida y vuelta, tanto con el público como los otros comercios. Y por eso también el tema del horario, de 17 en adelante, para poder estar junto al horario que tiene apertura cada uno de los negocios del centro, que son los que están cerquita en este momento. Bien, bien, bien. Ampliamos un poco, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ya dijiste que vamos a encontrar mermeladas, los productores de la zona rural, pero me imagino que habrá roscas de pascua, huevos de chocolate. Sí, sí, va a haber variedades de alfajores, hay quienes producen los conejitos en distintas versiones, con telas y demás, las canastitas en variedades, conservas, y bueno, lo que es rosca, crepl, sí, más o menos todo lo que está relacionado, sí, a la fecha. Claro. Aprovechemos esta oportunidad, apoyemos a los emprendedores locales, Pablo, y por otra parte, seguramente vamos a encontrar buenos precios, ¿no? Diferentes a los que encontramos normalmente en productos industrializados, que ya sabemos el valor de un huevo de pascua en este momento, ¿no? Exactamente, esa es la idea, la verdad es, a eso es a lo que apuntamos, a que muestren sus productos, a que estén más cerca de la gente, a que promocionen sus productos, como dijimos anteriormente, vamos a encontrar diferencias de precios, como vos decís, con respecto a los industrializados, estamos conociendo la situación que estamos pasando, y la idea es acercarnos a ello. Bien. Sábado 23, entonces, a partir de las 5 de la tarde, aquí, donde nos encontramos. Exactamente. Los esperamos.